Música Cuando salgo a los campos de acuerdos De un amor que yo amaba en un tiempo Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento y me pongo a llorar Música Tú eres rica y te llenas de orgullo Música Yo soy pobre y cuidado a los vicios Música Que otro amor como el mío no has de encontrar Música Música Yo soy pobre y tirado a los vicios Música Te lo digo borracho y en mi juicio Música De otro amor como el mío no has de encontrar Música Música